La Baja Instrumental La Baja Instrumental La Baja Instrumental La segunda compañía, representada del 13 de agosto, 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 estructurales y forestales. Su presentación del carro de la primera compañía de bomberos de Cañete, un carro Camiba Eurofire, con capacidad de 3.500 litros de agua. Seguidamente, el carro de rescate de la segunda compañía, un carro Freightliner equipado para acudir a los rescates seculares. Seguidamente, el carro de rescate de zapadores de la segunda compañía de bomberos, el carro Camiba Eurofire, con capacidad de la tercera compañía, el segundo, el carro, el grupo de asensuado de rescate subacuático izquierdo perteneciente a la tercera compañía. Y finaliza el carro Camiba Perlier de la quinta compañía de Cañete, un carro de rescate. Y finaliza el carro Camiba Perlier de la quinta compañía de Cayo Cupido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!